Cinco extranjeros capturados en Carchi, en posesión de casi, casi media tonelada, media tonelada de marihuana, ponte pila pulmón de acero, 8 de la mañana con 20 minutos. Uno de los operativos lo ejecutó la Jefatura Antidrogas de Carchi, en el sector California de la parroquia Julio Andrade, cerca de Tulcán, donde con apoyo de efectivos del GOE, militares y agentes aduaneros, allanaron un domicilio en el que estaban almacenados 20 sacos y 112 fundas que contenían más de 400 kilos de marihuana. La marihuana decomisada habría ingresado por un paso clandestino de la frontera norte, en la ruta Ipiales-Tulcán, la misma que la tenían almacenada en una casa, desde donde pretendían llevarla a la frontera sur, pero la policía antidrogas frustró ese propósito. Una mujer de nacionalidad colombiana fue detenida durante la redada policial como responsable de la tenencia de las más de 805 mil dosis de marihuana que fueron sacadas del mercado ilícito. En otros dos operativos ejecutados en la vía Panamericana, fueron detenidos dos sujetos de nacionalidad venezolana. El uno es un menor de edad que llevaba en su mochila kilo y medio de marihuana. El otro extranjero también transportaba en un bolso más de 3.500 dosis de la misma sustancia. Cerca del cantón Huaca, fueron capturados otros dos venezolanos que viajaban de manera sospechosa sobre la plataforma de un tráiler, los mismos que llevaban una mochila grande en la que transportaban ocho bloques grandes de droga equivalente a más de 16.000 dosis de marihuana. Con la casi media tonelada de marihuana decomisada,